Esto implica de que una persona, puede ser varón o mujer, ojo, se da más por ahí en los varones, te llena de amor, ¿no? Como dice la palabra, te bombardea con amor, ¿no? Y eso realmente es algo bonito que sienten los adolescentes principalmente. Pero en el tiempo, ese bombardeo de amor llega a ser peligroso y llega a ser riesgoso, ¿no? Esto tiene una base psicológica desde un perfil narcisista, ¿no? Que es el narciso, ¿no? Para la gente que no conoce, el narciso es aquella persona que vive del reconocimiento. Las relaciones en el tiempo se van construyendo. Una relación, voy a ponerlo entre comillas, normal, implica de que tú y yo, por ejemplo, nos conocemos, empezamos a hablar, empezamos a hablar más seguido, empezamos a expresar de a poco nuestros sentimientos. En el love bombing, ¿no? O en el bombardeo de amor, y yo lo conozco a la tiquita, y te empiezo a halagar, ¿no? Desde el primer, segundo día, qué linda eres, eres hermosa, te empiezo a mandar mensajes, todo el día quiero estar conectado contigo, te mando detalles aquí al trabajo, te mando flores, bombones. A los cinco días te digo que te amo, que eres lo máximo, que nunca había conocido a alguien como tú. Claro, al verte yo vulnerable, hago que tú sientas eso que te estoy expresando. Y en los vacíos que tú tienes por ahí de una experiencia amorosa mala, digamos, vas a decir, wow, el otro era malo y este es lo mejor, digamos, ¿no? En algún momento, tiquita, te voy a cortar esto, voy a cambiar radicalmente, te voy a dejar de textear, no te voy a mandar mensajes, no te voy a decir, mi amor, qué linda eres, voy a decir, hola, tiquita, digamos, ¿no? Entonces, ¿tú qué vas a hacer, no? Por todo el tema hormonal, por todo el tema químico que tenemos en el cerebro, tú vas a buscar de que yo te diga que te amo, que te amo, que me gustas y demás. Vas a buscar que yo vuelva a la normalidad. Y en eso me vas a decir, oye, ¿qué tienes? Pero yo te amo, yo te quiero, ¿qué quieres hacer, no, eh? Claro, entonces empiezas a demandar atención en la otra persona. Y ahí es donde yo me voy a sentir bien, porque tú me estás rogando. Claro. ¿Te das cuenta? Los papás normalmente cuando les llega la etapa del enamoramiento a las adolescentes, a las jóvenes, voy a focalizarme ahí porque es donde más se sufre este tema. Cuando ellos te hablan de una relación de pareja, de gustos, me gusta un chico, me gusta una chica, siempre desvalorizan eso o en su mayoría, ¿no ve? Lo que te decía que, por ejemplo, a mí me decían, no sabes ni limpiarte tu nariz, ¿no? Y estás pensando en eso, tú tienes que ir a estudiar, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué es lo que pasa? De que no les enseñamos a poner ciertos límites, ¿no? Y los límites afectivos los pone cada uno. La familia, el papá principalmente o la mamá, tienen que darle esa seguridad, hacerle notar a la hija que ella no tiene que depender emocionalmente de nadie, que ella tiene que empezar a trabajar el tema sentimental, que ella tiene que empezar a trabajar el hecho de que muchas personas la van a siempre alagar, reconocer para conseguir algo y ella tiene que estar atenta, ¿no? Yo pienso que incluso en los colegios se tiene que tocar mucho este tema afectivo, que se olvidan los profesores, ¿no? A veces ven mucho el tema académico y no les damos a los estudiantes las herramientas para que ellos afronten la vida, ¿no? Y no les damos a los estudiantes las herramientas, ¿no? Y no les damos a los estudiantes.